Buenas noches mis zánganos, espero que estén teniendo un feliz fin de semana que automáticamente va a mejorar cuando vean este programa especial que les traigo hoy para darle un poquito de pausa a las zanganadas que pasan en el país y recordar a unas personas que con sus zanganadas nos han hecho reír. Los conocimos a través de las redes sociales y sus videos se viralizaron por su picardía, su sinceridad y auténtica forma de ser. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¿Qué zanganada? Como les dije, hoy es día de reírse, así es que vamos a empezar con un personaje que tiene mucho que enseñarnos cuando de negocios se trata. Todo un mente de tiburón. Buenos días señor, ¿usted miró el accidente? Deme 20 varas y yo le digo lo que pasó. ¿Usted miró el accidente? Claro que sí. ¿Y cómo fue que sucedió? Pues Deme 20 va y yo le digo lo que pasó. ¿Y cómo es eso? Lo demás que pasó. ¿No me va a decir entonces? No. Bien dice el dicho, al tonto ni Dios lo quiere. Seguimos con las lecciones de vida y el siguiente personaje te va a dar consejos de cómo encontrar el amor más sincero y honesto en el mundo. El programa llamado Espías del amor transmitido por la televisora Chilevisión se volvió viral en cuestión de horas en Nicaragua. Pues en este aparece como personaje principal un hombre que se hace llamar licenciado Fano Rivera, quien es de nacionalidad nicaragüense y tiene el amor de una chilena, quien buscó ayuda para descubrir en realidad quién era el hombre con el que ya tenía una relación de al menos seis meses a través de Facebook. Las situaciones de los periodistas de dicho programa los llevaron a descubrir que en realidad el hombre no era licenciado en ninguna rama de la medicina, pues él le había dicho a su amada que era de los médicos más importantes del país. Mi sentimiento. Yo no he jugado con sentimiento porque no te engañaba en ningún momento. La engañaste al decirle todo que tú eras un doctor, que trabajas con el presidente. Porque ya pasó todo. ¿Ah? Ya murió todo. Tanto. Me perdoné porque estoy enamorada de él y él también está enamorado de mí, entonces por eso queremos ambos que esta relación siga. Duda alguna, tremendas lecciones de vida. De las sangranadas también se aprende. Y el siguiente protagonista nos invita a poner ojo, pestaña y ceja cuando nos van a vender algo para que no nos den vuelta como le pasó a él. Marihuana esa onda, pero no es marihuana. Parece que es mierda de caballo, ¿no? Me robaron el billete en la calle, un maje que me salió, nos va vendiendo esa onda. Él decía para descartar cualquier duda, sometería el producto a todo el procedimiento que establece la ley. Para realizar la prueba de campo oficial, se conoció que no estábamos ante la presencia de marihuana, por lo que el joven detenido aseguró sentirse estafado. Bien, me siento robado. A diferencia del doctor Fanor, la siguiente estrella no tuvo que mentir para encontrar el amor y con mucha humildad agradece el amor no de uno, sino de dos Romeos. Adelante con las imágenes. Bueno, realmente fue por mí la pelea. ¿Con la pichingumana? No, hombre, fue por mí, porque hay unos muchachos enamorados míos, pero él le dice que se va a casar conmigo. Y los muchachos comenzaron a pelear por mí, pero yo creo que fue por mí la pelea realmente. ¿Por qué? ¿Por la manzana de la discordia? Yo fui, yo fui la manzana de la discordia. I don't love you. ¿Cómo se siente usted al ver que pelean por usted? ¡Me siento dichosa! Y después de este recorrido, no podíamos dejar a un lado a una mujer con los ovarios bien puestos, con la que Nicaragua entera se sintió identificada, aplaudiendo su valentía y coraje al expresarle desde el fondo de su corazón con una hermosa poesía lo que piensa de las instituciones públicas del país. Sin más que agregar, les dejo a esta celebridad. Aquí no se come, no se duerme tranquilo, no se baila tranquilo, no se bebe guaro tranquilo, porque ahí está ese cachimbo de agua. En Acali, igual a la gran puta, con ganas se lo digo, ahí mandan los cobradores, que no tienen culpa, pero sí los que están aplastados ahí así, mándanos recibos de agua que a verga paguemos. Y no se preocupan los hijos de la gran puta de venir a componer ese turcazo de agua podrida. Vienen, miren, muy de mañana, va para el agua, que la pague su madre. La alcaldía es otro igual a la gran puta sinvergüenza. Viven del pobre, aquí vivimos como mierda, así, así vivimos nosotros aquí en el dique. Tenemos años de vivir como mierda aquí, y ellos muy bien gracias a costilla de nosotros. Ya ven, Lee, todo mundo paga impuestos, ¿para qué? Para vivir como gente, y aquí vivimos como mierda. Esta verga es un chorizo. Bueno, mis zánganos, espero haber logrado mi cometido y que se distrajeran un poco de la realidad hostil que enfrenta el país. No se vayan sin reaccionar y dejarnos su comentario. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal. Los quiero y con ganas se los digo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!